tenemos en pantalla un hermoso y grande lote que se va a comercializar bueno estamos en notificación la lima y tenemos la oportunidad de mostrarle en pantalla que tenemos una ventaja de unos 20 metros de frente como usted puede notarlo y tendríamos sin equivocarme 50 metros de fondo es una propiedad grande ubicado entre el aeropuerto internacional monseñor romero y la costa del sol esto es una notificación que tiene alta plusvalía y ya le voy a explicar por qué usted puede fijarse esta construcción grande que tenemos acá al igual como esta hay otras más al fondo allá tenemos otras grandes construcciones y allá al otro lado de otras calles de este mismo sector hay otras propiedades con características similares pero adentro tienen piscinas cada una y tienen casas muy bonitas muy bien hechas qué quiere decir excelente vecindad excelente vecinos y propiedades que son de alta demanda 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 en el sector y le digo porque ya hemos vendido lotes a otras zonas de aquí cerca ahora bien vamos a hacer un pequeño recorrido y una gran ventaja es este muro este muro usted ya se lo ahorró en construcción puede hacer una se de aquellos 20 metros 50 metros y 20 metros así que usted le tendría una se y dejar el portón acá a este lado luego vamos a caminar y usted puede notar que es un terreno plano en todo caso hay facilidad de energía eléctrica ya que la propiedad acá enfrente y la de un costado ya tiene energía eléctrica en cuanto al tema del agua potable yo le quedo pendiente para confirmarle con respecto a la mecha de agua potable pero también en la zona sé que muchos han perforado pozos para poder tener su respectiva agua ilimitada esa es una de las ventajas el tener pozo que puede hacer usted acá una hermosa casa grande de campo una hermosa propiedad hasta con piscina y le quedaría aún así un gran parqueo vea nada más y nada menos como es la propiedad estoy parado a la mitad del inmueble y aún así si usted para esta parte de aquí solo con la muy casa fuera una gran casona como le decimos en salvadoreño aquí podría dejar un amplio patio con una piscina si usted gusta si tiene ese tipo de estilo y todo el parqueo en la parte frontal en todo caso podemos avanzar en el inmueble y esto van a pues en todo caso a limpiarlo en su respectivo momento y según entiendo habrían posibilidades de que lo vayan acercar a futuro eso es pendiente a platicarlo pero sí he oído noción de que se piensa hacer próximamente aquí pues han preparado tierra los nuevos dueños que han comprado allá usted puede ver que hay gente construyendo son casas nuevas las que están haciendo en el sector y también acá esa otra propiedad de allá son construcciones que están haciendo recientemente ahora bien eso estamos a dos propiedades de por medio y acá tenemos el que nos incumbe seguimos haciendo ya este es el sector oriente y usted me dirá y mira qué tan distante está de la calle ya se lo voy a explicar cuando lleguemos allá al frente porque solamente va a ser una l y usted ya estaría en la autopista que conduce rumbo hacia la costa del sol ahora bien podemos ver que hay una gran ventaja y tiene postes en todo este sector solamente de ponerle alambre y de aquí para allá necesitaría unos dos tres postes pero que creo que lo van a hacer no me lo han confirmado pero escuchado el rumor de que si va a ser así precio que se está manejando para esta propiedad es de 55 mil dólares para que usted pueda tomarlo en cuenta una propiedad grande amplia que si lo ponemos en traducción de medida vendrían siendo el tanto de cinco lotes de 10 por 20 entonces para que usted tenga una idea es una propiedad totalmente grande y solamente va a ser una l para salir a la carretera principal allá tenemos una notificación nueva que se ha hecho en el sector y que sin temor a equivocarme se llama puertas blancas esa notificación le ha dado todavía mayor plusvalía a la zona y quiere decir que tanto aquí y allá a la entrada usted va a tener excelentes vecinos para los amigos queremos mostrarle completamente cómo usted puede en todo caso tener en cuenta el diseño dejar bonitas palmeras árboles ornamentales plantas decorativas florales y todo lo que usted necesite para tener un excelente para eso ya en su inmueble que va a tener en cuenta acá en el salvador estamos en el departamento de la paz buscando hacia la zona de la costa del sol el precio y el valor de esta propiedad se lo vuelvo a repetir 55 mil dólares para que usted pues pueda contactarse conmigo hágalo al más 503 76 32 46 27 una zona de alta demanda con alta plusvalía y que usted va a disfrutar acá en la zona ya al tomar en cuenta y muy seriamente él pues el hecho de querer ya adquirir su propiedad para hacerlo de retiro así que amigos para los interesados yo soy vladimir mancilla y voy a estar subiendo también próximamente el vídeo en drone para que usted pueda conocer la zona como es tal cual usted necesita ver y conocerlo así que usted va a notar el tipo de construcciones que están haciendo esporádicamente ya los nuevos colonos salvadoreños radicados en eeuu y canadá y algunos de europa así que muy buena vecindad usted lo va a tener y no van a ser vecinos temáticos y problemático como si se puede dar en otros lugares y residenciales populosas al tener en cuenta la calle de acceso es hasta allá a aproximadamente 150 metros usted llega a la arteria principal y hace la derecha hasta llegar a la calle que conduce o interconecta entre la costa del sol y el aeropuerto así que con esta bonita imagen de la puesta del sol lo vamos dejando y con todo gusto vamos a estar comunicándonos en los números de campo de contacto que ya le provee más 503 76 32 46 27 y más 503 79 52 80 42 con vladimir mancilla y va a ser un gusto atenderle en todo lo que usted necesite estas son ya las tomas aéreas que estamos mostrándoles amigos de un bonito inmueble que como ya les recalcamos medidas prácticas vienen siendo 20 por 50 un lateral ya tiene avanzada la construcción ya que es vecinal usted lo único que puede hacer es respetar la privacidad de esta familia y puede utilizarlo para usted en el sentido de construir una l o una c y dejar pues obviamente sin estar maltratándole la pared a ellos ya que son los propietarios pero usted le beneficia ya que no incurriría en un gasto extra de un muro de tal dimensión de 50 metros y como por unos dos o tres metros de altura sería un dinero que usted se estaría ahorrando simple y sencillamente en todo caso pues estamos acá mostrándoles cómo se encuentra la zona el cual pues está pegado justamente a este inmueble ese muro en color blanco o color gris cemento es el que usted va a aprovechar y usted puede ver el tipo de construcciones que están elaborando los vecinos aquí en la zona tienen agua potable hasta donde tengo entendido o en algunos casos también lo que hacen es pozo perforado de ahí depende de cómo usted pueda agilizarlo ya eso sería pues tema de los futuros propietarios y de los actuales que ellos ven como pues solventan esos servicios básicos la energía eléctrica como usted puede ver si lo tiene incluso a la par de esta propiedad allí ya tienen servicios de energía eléctrica y ustedes pues pueden anexarse con esa guía que ellos ya llevaron hasta el inmueble ahora bien en cuanto al tema del precio el precio que se está dando para esta propiedad es de 55 mil dólares poco o no negociable mejor dicho muy poco negociable en todo caso para los amigos interesados acá estamos mostrándole en pantalla la propiedad que tenemos a la venta justamente a mitad de camino entre el aeropuerto y la costa de el sol bueno de ahí vamos a comentarle otra situación más y es el acceso básicamente a la izquierda de la pantalla vamos a desplazarnos unos aproximadamente 100 120 metros y de allí haríamos una sola recta hasta hacia allá donde estamos levantando la cámara y justamente allá podemos ver trazada la autopista donde usted ya puede ver de norte a sur la calle mejor dicho de forma posición de la pantalla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda allá creo que alcanzó a ver un vehículo color blanco que iba circulando y esta calle directo hasta aquí solamente hacemos una l y ya usted ha llegado al lote de 20 por 50 que está prácticamente en medio de esos dos terrenos totalmente cercados mide 20 por 50 precio 55 mil dólares en la parte de enfrente vemos que es un lugar cercado pero si se fija allí hacen cultivo de tilapia ahí usted va a tener pescado o si quiere también puede ir a la zona de la costa del sol ahora bien cuánto tenemos desde acá hasta el puerto de la libertad aproximadamente unos 35 minutos 40 como máximo de allí para san salvador igual unos 40 minutos como máximo y para zacate con luca está a unos escasos 15 o 20 minutos de allí vamos a notar otras bondades y es en cuanto de que usted se va a ahorrar un gran dinero en la construcción de muros solamente puede cercarlo si usted gusta compostes y alambres y dejar ya definido su inmueble y después si usted quiere construye un muro pero igual la construcción le quedaría sumamente amplia para tener varios vehículos e incluso hasta una piscina le puede caber igual como esa que está en medio de la pantalla si usted es detallista va a ver que entre los árboles hay una caballita hay piscinas y hay otras construcciones también en la zona que tienen la misma característica ya que volvemos a enfatizar hay muchísimos salvadoreños radicados en el exterior que están utilizando esta zona como área de retiro por la tranquilidad y por la comodidad que encuentran al desplazarse hacia la playa hacia el aeropuerto hacia san salvador y diferentes partes del país esta es una calle sumamente estratégica que es la litoral ahora bien si usted está interesado el número de contacto es el más 503 76 32 46 27 mi nombre es vladimir mancía y con todo gusto vamos a estarle ayudando para que usted pueda ser el nuevo propietario de este inmueble que mide 20 por 50 muchas gracias y bendiciones a todos